bueno son cinco pasos en el primero hacemos un diseño de lo que queremos pintar en el paso número 2 vamos a utilizar un folio donde marcaremos con un rotulador el dibujo que previamente hemos hecho o buscado o lo que hagáis el paso número 3 es sujetar la camiseta con un trozo de cartón o madera el paso número 4 es poner alcohol en un algodón y se quedará como impreso y por último el quinto ya podemos pintarla utilizando pinturas acrílicas de estilés y bueno es así de fácil crear muchas locuras y hasta el próximo vídeo y y